Arrancan los competidores de la cuarta competencia, la partida es lenta para el 6 Electric Show, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte central de la cancha el número 5, el ejemplar Blue Denue a tomar la punta, ataca por la parte externa Classy Solutions, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Glengar, en el cuarto está el ejemplar Confusio Baby Boy, en el quinto por la parte externa está Beauty Matter, luego trata de movilizarse el número 1, Fist, y más afuera intenta meterse en la pelea del Calle Electric Show con algunos problemas, en el penúltimo está el ejemplar Big Rain, mientras que el ejemplar Irish Town número 9 está en la última colocación 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Classy Solutions está adelante, en el segundo Blue Denue, en el tercero aparece Confusio Baby Boy, en el cuarto por fuera Beauty Matter, en el quinto por la baranda se queda Glengar, en el sexto aparece el Caballo 50, luego por la parte externa en el séptimo está el ejemplar Electric Show, penúltimo para el 3 Big Rain y continúa Irish Town, algo lejos, en el último lugar 47-2 para la B de Milla, Confusio Baby Boy está desplazando por la parte externa, se resiste Classy Solutions, en el tercero viene pasando el ejemplar Beauty Matter, cuando van a ingresar ya a la recta final de la B del Par, es la cuarta competencia de la tarde, Confusio Baby Boy está en punta, ataca por dentro Glengar, otro que se viene acercando desde el fondo, es el número 3, el Caballo Big Rain por el centro de la pista, domina Confusio Baby Boy, Big Rain por el centro, la sorpresa contra el puntero, Big Rain a tres cuartos del cuerpo, Big Rain al pescuezo, aquí está la raya, ganó Confusio Baby Boy, Confusio Baby Boy, segundo Big Rain y tercero para Purimera, pariado con Classy Solutions.